esta es la torre exalta y lo que esta delante es la Habana Libre tu no conoces a Paris Hilton? si claro, ella vino ahi, ella estuvo con Fidelito ahi el emporio de los Hilton de los hoteles, ella es la heredera la Habana Libre es un Hilton la triunfa de revolución la pusieron a Habana Libre si ella es la heredera de la, porque ella tiene una hermana que se llama Nicky pero la hermana no, la hermana no, ella es la que siempre es como que la cara de la Habana la familia, ah va